Música 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 Mira voy a jugar tumba en la cama chavales David Vas a dar que es tarde ¿Qué es que hace ahí? Listo Pero lo vais a matar Si tengo a 5 tíos detrás mi El me tiene que matar a mi Que malo Noooool Espapeado, espapeado y me quedaba oso Ciego, no veo No veo, no veo Toma Ooooooo Quafi Quita No decías que no te sacaban nada, toma quafi No, pero eso si, a la vez Es buena, mía Que sacarse una quafi Con nosotros es difícil, porque vamos a armar Ya, eso si, pero... Joder tío Me voy a poner serio Hombre, voy a 1 a 3 Me cago en dios Me cago en mi puta madre Joder tío A ver A ver si a 200 Me saco algo Por 2 No tomeis 3 cabrones Es un buen respawn Que buena, wuuu Wuuu Yo ahora si que si, no me lo puedo sacar El primero con ese mando, eh Ya os lo digo Uy, 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 uy Como que te vamos a... Hijo de puta Joder Joder No, es que me rio porque le he dejado yo a Rambo con el Joder Me seguía uno y... Y me voy por patas y Rambo se queda ahí con un par de huevos Joder 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 No, 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 que no ha salido, que no ha salido He pegado Walvan ¿Qué dices? Hay gol, Emilio Otra vez le corta la feed Jandro Otra vez la feed, Jandro Otra vez la puta feed, Jandro Me estoy mordiendo el puto ladio ¿Me entiendes o no? Tú, pero Gaby, si me saco algo tocho Y he grabado las voces, pásamela Vale Eso nos montamos, sale y está guapo Una cuafi de cabezas o cosas de esas O 5 o algo así Os estáis motivando muuuuchoch No, no te reyes para ahí, moca Tóma la feed de cabezas Lo habéis visto, ¿no? No ¿Quién va a ver la feed de Return? Nadie La feed que me voy a hacer yo aquí en la zona, y era Asistencia Con este mando de caquita así Ahora te paso una foto del mando, David Vale Me mata, me mata, me mata Es el doble que el de Play 3, eh El doble de gordo O sea, el doble de mierda, ¿no? Sí, bueno, no Porque con el mando de Play 3 me saco nucleares Me sube la polla con este mando de mierda, hombre Te va a cagar ese, hombre Me apunta con una mirilla de zoom variable y silenciador ¿Pero qué es esto? Vale, tengo un WhatsApp, eh D.A. penoso Sí, yo también lo tengo, eh D.A. que he matado, D.A. Matado Acababa de aparecer una instrucción No podía hacer nada Me mata, tío, justamente, tío Me cago en la puta, tío 17 Ya estamos con la PEM Vámonos Ya estamos con la PEM A este era cuchillo A este era cuchillo Vamos, me la juego Le tengo que acuchillar, tío Si no, no soy feliz Ponen colateral ¡Toma! ¡Hijo de puta! Lo tengo que subir solo por eso Pobrecita tu mami, David No quiero insultar a tu mami, David Se mata ese, David Que me va a matar, anda, pero si es uno sin prestigio No ha hecho el joder el retun, tío Se lo sabe matar de dos en dos Madre No ve, tío Quita, tío, que me cortas todo el respawn, gordo de mierda ¿No ha visto el vídeo de mi camiseta, no? No, solo que le subió yo No la has visto, ¿no? Vale, tú, ahora me voy a tirar el besantame primero Tú, dejadme tirar el besantame primero Que lo voy a doblar en nada O sea, estoy apuntando a otro ¡Metis! Estamos subiendo a proporción, ¿no? Por aquí me están diciendo Oye, ¿cuánto vamos? Que no... Nada, más genial 7.24 Una partidita buena Vale, lo tiro yo, eh No tiréis nada, no tiréis nada Que lo tiro yo, lo tiro yo Yo es que ya se me va a poner encima Entonces... No toméis B esta vez, eh No toméis B Me queda una para nunca El de B lo escucha, ¿no? El de B lo escucha La B va por el mismo no que yo, tío, yo paso Compras un Durum Kebab, tío ¿Por Durum Kebab? Tío, si tuviera dinero lo estaría comprando ahora mismo ¿Cómo que no? Bueno, yo... Yo me comí a los burritos Y el Pikachu del partner, que no da pa' eso El Pikachu del partner Gracias por salvarme Chavales 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 20.000 likes Y David viene pa' Madrid 20.000 likes Y David viene pa' Madrid 20.000 likes Si no, nada Tengo otro Un millón de repras en este vídeo y voy No te la juegues No, pero si me dan... Pues luego lo consigues Pero si me lo dan en línea del partner Con las visitas David No me digas que un millón de visitas No es que cierro el vídeo, me meto, cierro el vídeo, me meto Así, eh No me lo digas... No me digas que vienes, que lo hago, eh Racha 21, yo Joder Lukear, papa Sí ¿Papa? Sí ¿Papa? Lo voy yo pa' Tarragon a David ¿Qué? Hijo de puta No me matan Tío ¿Qué le matan? ¿Qué? Nohon No me vuelve a matar el amigo, tío Láser No, nonononono Ahora estáis pa' atrás y le invitais, tío Estoy muy cabreado ¡Ojo jo 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 jo! Jajajajaja Jajajajajajajajajaj Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajahajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y a ya no dejarme reparnos de gasolina que te juro mira mira estos ah ahora dice me mata, no le deis pa tras eh que esto es muy labrao vamos a hacer bajar al tomar racha otra vez, racha otra vez, madre mia como como piloto este es nuestro futbol los dejo tocast fast feed, fast feed, dos nueva serie enfados de la vista no vais a dejar que me mate no, no vais a dejar que me mate no, no vais a dejar que me mate dos pagas que te la van eh otra vez a la vista que hace, que que hace que que hace aquí hay que elegírselo no, 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 en serio, en serio que estoy muy cabreado tío y le voy a jugar con la Taki verás lo que es que me la saque contra él la nuclear t el emilius uno contra uno yo paso tío déjame el respawn de caja déjame el respawn de caja me mata el picacho amorfo tío a ver si me saco clip francotirador abatido huy el verdo huy huy el pepa huy huy yo que se jajajaja se que los guayos aqui son así De cuatro hand-rolls, y BOOOOOOM Nada, me ha dado cuatro sustencias Me la enganchan chavales, me la... No me la enganchan chavales, no me la enganchan chavales Mira chavales, que me la enganchan chavales, que me la enganchan chavales, que me la enganchan chavales Venga, ahora este mito Vos podráis ir para que la web, ¿no? ¡En milius! ¡1,4,1! ¡Hola! Se me va la cabeza, tío. Se me va la cabeza. Se me ha ido, se me ha ido. Dale pa' atrás. ¡Ya! Dale pa' atrás, dale pa' atrás antes de que me den un boli, mirándome las medallas. Es un ritmo muy grave en el cerebro, ¿no?